Estaba impadida por privados que hacían mal uso de ella y que realmente hoy estamos con los vecinos del sector recuperando el área verde, reforestandola, instalando algún equipamiento, rehabilitando el alumbrado público. Lo más importante, estamos cerrando fuertemente este año, 2016, con mucho trabajo, con toda la gente del municipio, trabajando en los servicios básicos del municipio. ¿Cuántas áreas verdes ya habrán presentado, alcalde? Estamos en promedio recuperando un área verde diaria, en promedio, eso pues habla de que el área verde es muy importante porque nos ayuda mucho para la prevención del delito. El área verde es el espacio donde salen los vecinos a convivir, son los espacios de convivencia, son los espacios donde priva la armonía, donde reina la diversión para los niños, para que corran, para que puedan salir de su casa y sobre todo para irle ganando los espacios a todo este tema que es la inseguridad. ¿Cómo empieza a recibir el próximo año, Salud? ¿Trabagando? Con muchas ganas, con mucha actitud y sobre todo con mucho compromiso con los victorenses. Con un gran compromiso para que Victoria vuelva a ser esa ciudad viva, esa ciudad limpia, esa ciudad amable, donde siempre nos hemos caracterizado y donde los victorenses nos sintamos orgullosos de tener esta gran ciudad y esta gran capital. Muchas gracias. 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 Gracias.